Hola a todos y todas, aquí Juan Olay Talks, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este vídeo que va a tratar de regalazos, aunque en realidad también son compras, son regalos compras, vamos a poner así, ¿vale? Y antes de enseñaros lo que me han pillado, porque yo realmente no me los he pillado yo, me los han regalado un gran colegazo, un gran amigo, un crack, un máquina, y ese máquina es que desde aquí voy a dar un agradecimiento muy bueno y muy grande, porque es que es un chaval que se ha portado cojonadamente conmigo, y chico, no sé qué decir, te lo agradezco mucho compadre, nunca, nadie, nadie ha hecho esto por mí, nunca nadie ha hecho esto por mí, regaladme estas joyezas que me van a encontrar y que voy a aprovechar, por supuesto, y empecemos a enseñar los títulos que me ha regalado el increíble, el crack, el máquina, el maquinón, el fiera, y un gran amigo, Retro Games 2012, te dedico a ti este vídeo porque eres tú, es que te lo mereces tío, te mereces otra dedicación. Y el primer juego que me ha regalado el maquinón no es nada más y nada menos que este titulazo, esta increíble aventura gráfica de Longest Junior, que para mí es una, es un juegazo, chicos, es un juegazo, no os voy a mentir porque es un juegazo, es un, yo lo jugué, no me la llegué a acabar, no me llega a acabar el disco, ni el primer disco siquiera me llega a acabar, y es un detallazo, lo abriré, porque el compadre me lo ha dado completo, lógicamente, me lo ha dado completito con sus cuatro discos, aquí, con sus cuatro discos. Chico, no sé, la verdad, muchísimas gracias Retro tío, no tenías que haberte molestado compadre, no tenías que haberte molestado en serio, te lo agradezco, por suerte, tú tampoco te has ido con las manos vacías, compadre, en este, en esta visita que hemos tenido, con Legón, y añadid a mi colección que está, este de Longest Junior, aventuraza gráfica, os lo recomiendo, chicos, si os gustan las aventuras gráficas, os lo recomiendo, compadres, y a mi colección que va. Otro juegazo que me ha regalado, el gran maquinón, no es nada más y nada menos que este Fallout 3. La verdad no sé, no puedo opinar mucho de este juego, compadre, puesto que yo jugué a otro Fallout, yo jugué, creo que al 1, de este no lo sé, pero me han dicho el gran de Retro Game, me han dicho el gran Maquinón Retro Game 2012, que está cojonudamente, así que, cuando llegue a casa, o bueno, si eso lo probaré aquí en casa de Hansino, de mi primito que estoy en casa de Hansino, y a lo mejor lo pruebo y le he hecho una ojeada, y es este Fallout 3, que de nuevo te doy las gracias, compadre, te has portado de Putin, te has portado de puta madre, compadre, te has portado, no sé cómo te has portado, increíblemente bien. Y lo voy a abrir porque el compadre me la da completito también, me la da completito, aquí está el disco, en perfecto estado, tengo que decir que este disco está en muy buen estado, y sus instrucciones, o sea, completito, completito, con las instrucciones y todo, aquí está. Y, como ya te dije, compadre, cuando Hansino me deje le echaré una probadita, a ver qué tal, y, de nuevo, gracias, coleguilla. Muchas gracias por este detallazo, pero espérate, porque, compadres, amiguitos, aún hay más. Aparte de estos dos juegazos que me ha dado, me ha regalado, queda el último. Que, la verdad, si os digo, si soy sincero, a este le tenía unas ganas inmensas, compadres. Cuando salió no pude hacerme con él por falta de money, pero, gracias a este maquinón, lo he conseguido. Lo he conseguido, y es que le voy a fundir este juego. No iba a parar de jugar porque es que me encanta. Y, sin más dilación, no me enrollo más. No es nada más y nada menos que este pedazo de Mario Smash Football para GameCube. Dios mío, qué ganas tenías. La verdad es que aquí Iván te ha exportado de increíblemente cojonudo, tío. Te ha exportado de puta madre, compadre. En este juego. La verdad es que, además, pienso hacer un gameplay de él, aquí. Pienso hacer un gameplay de él, porque es que me encanta, chico. Este juego le llevaba buscando, ni se sabe, compadre. Y es increíblemente bueno para mí. La verdad es que también jugué al de Wii, pero es que el de Wii me decepcionó, compadre. Me decepcionó. Prefiero esta versión, la de GameCube. Y voy a pasar a enseñároslo por dentro. Está sin instrucciones, pero da igual. No pasa nada. El juego está en muy buen estado también. Está en perfecto estado. Y, bueno, no tiene instrucciones, pero es un detalle insignificante. Y de nuevo, retro, tío. Muchas gracias, compadre. Me has dejado impresionado. La verdad es que, si te soy sincero, realmente sabía que me ibas a regalar algo. Este título. De esto lo sabía. Y de este también sabía que me ibas a hacer un favorito. Porque hablamos. Hablamos. En Equivos hablamos. Pero de este título me dejaste helado. No lo sabía que me ibas a dar, compadre. No lo sabía. Y por eso te doy un abrazazo gigantesco. Aquí. Te doy un abrazazo gigantesco. Porque es que eres un amigazo, tío. Y ojalá, un día de estos, ojalá, volvamos a vernos en persona, compadre. Y lo volvemos a pasar bien. Así que, desde aquí te doy muchas gracias, compadre. Muchas gracias por estos tres titulazos que me has dado. Y un fuerte abrazazo, un fuerte besazo a tu chica en la mejilla, para que no te cabres, ¿eh? Y esperar porque aún hay más. Este último título que voy a enseñar realmente no me lo ha regalado el maquinón. Pero bueno, me lo ha regalado mi primito Hansino. Que en breve voy a mostrar. Me lo ha regalado porque él me lo dijo hace tiempo. Y no es nada más que nada menos que este Sonic Mega Collection de GenQ. La verdad no lo he probado. Este Mega Collection. Porque en mi Xbox, la verdad, en mi Xbox tengo el arcade. La mayoría de los arcades los tengo en Xbox. Pero me regaló mi primo este pedazo de Sonic Mega Collection. Y aparte de que a mí me encanta Sonic. No, no, mentira. A mí me encanta Sonic. En el que vienen los títulos Sonic 1. Como veis aquí, Sonic 2. Sonic 3. Un poco borroso por la dichosa cámara. Doctor Robotnik. Doctor Robotnik Machine. El Sonic Spinball. El Sonic 3D. Y el Sonic Knuckles. O sea, todos los Sonic de Magdalene, mis favoritos, por cierto. Y es un detallazo por mi primo. Por parte de mi primo es un detallazo. No lo voy a mentir. Es un detallazo. Y lo voy a abrir por dentro. Está completo también el juego. Está completito. También en muy buen estado. El juego está en muy buen estado también. Sus instrucciones. Sus instrucciones. Sus instrucciones de todos los juegos. Aquí están. Y esto ha sido las últimas, los últimos, entre comillas, compras. No mías, la verdad. Porque no son mías. Pero bueno, son regalos. Y desde aquí darle un fuerte abrazazo. Y unas enormes gracias a este maquinón que es Retro Games 2012. Muchísimas gracias, tío. Y ojalá vuelva a verte en persona a Retro Games 2012, compadre. Y bueno, chicos. ¿Qué más decir? Aquí me despido, compadres. Espero que tengáis feliz año. Entrad y salida de año. Y a pasarlo bien, compadres. Y aquí me despido. Chao, 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 chao.